Música 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 No puedo conseguir, no me abrigo de ti Lo que me pone la verdad Corazón Por no dejes de la vida Me alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón Por no dejes de la vida Me alejaste un día Y ahora decidiste venir ¡Ya! Corazón Por no dejes de la vida Ya dejaste un día ¡Ya! ¡Ya!